no señor 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 hay dos 30.000 denuncias en la asamblea nacional por instrumentos de luz señor no 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 señor amigos de Periódico Lugas nos encontramos en estos momentos en las instalaciones de la empresa eléctrica de aquí en el sector de la Garzota norte de Guayaquil donde en este momento el asambleísta se ha acercado para pedir una explicación sobre el tema de las planillas eléctricas que han salido altas ¿cuánto pagas aquí? ¿cuánto pagas? está pagando el don esos son los problemas esas son las denuncias que hay en mi comisión yo soy asambleísta señor soy de control y transparencia por eso me han pedido que vengan a la especie eléctrica por ellos los problemas cuando hay fluido eléctrico está normal pero hay cortes de luz 10 horas en Guayaquil que las tardías no ven el doble por eso voy a llamar a mi ministro a mi comisión está bien señor que denuncie a la prensa está la prensa así así es ya pagaba el doble ¿verdad? sí y quiere cobrar el doble esos son los problemas por eso no permiten por eso no permiten ingresar hay problemas hay 200.000 denuncias en mi comisión son de control y transparencia y participación ciudadana soy parte del Estado he venido porque hay denuncias de la gente que está pagando el doble está pagando el triple ahí está señor permítelo señor ¿cuánto pagamos el doble señor? hasta pagaban 40 ahora me sale un 92 90 hay cámaras que ven cuando hay cortes de luz está pagando el doble y los señores guardias no permiten una ingresa está habiendo cortes de luz el sector por estos problemas porque no quieren que la ciudadanía se entere no quieren que el país se entere es importante que el país sepa esto está pasando en la ingresa eléctrica está cobrando el doble voy a llevar a su ministro de energía a la asamblea nacional para que responda al país ¿qué está pasando con la empresa eléctrica? ¿desde cuándo viene el comienzo de consumista? hay 500.000 denuncias en mi comisión señor hace más de dos meses el señor presidente lo dijo al país que iban a reducir los costos ¿desde cuándo? ¿desde cuándo le están pagando? ¿usted está pagando el doble señor? ahí está hay otra planilla que está pagando el doble señor y hay cortes de luz significa que Guayaquil tiene 10 horas de cortes de luz yo también vengo a reclamar porque mi planilla yo estaba pagando hasta el mes pasado estuve pagando 40 dólares ¿cuánto paga ahora? y ahorita me salió una planilla de 240 dólares ¡240 dólares! ¡240 dólares! y ahorita vine a reclamar a ver ¿por qué me están metiendo esa cantidad de dinero? si yo llego en las tardes y aparte los cortes de energía ¿por qué me van a incrementar en un 600%? y cuando hay cortes de fluido eléctrico ¿qué es lo peor? ahora estoy preparando dos contenedores de artefactos eléctricos que se han quemado se han quemado liberas se han quemado hay desacondicionados se han quemado televisores ¿quién responde por los aparatos quemados? los usuarios cuando hay cortes de luz ni siquiera le avisan a la gente entonces como no hay que reclamar no pasa nada si pasa señores hay incremento de planillas el 100 y 200% hay artefactos eléctricos quemados y nadie responde voy a llamar al señor gerente ojalá me atienda para que le responda al país por todos los problemas existentes en la empresa eléctrica aquí si hay un asambleísta que representa a la gente pobre en los sectores populares y el tema también se habla de argumentos de los aire acondicionados el calor todo eso también está argumentando señor el calor ha habido toda la vida en el Guayas toda la vida pero el problema no es ese el problema señor es que hay cortes de luz hasta 10 horas que el hogar de pagar menos está pagando más está pagando 3 meses más no puede pasar eso no puede pasar 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 porque los mismos los mismos artefactos eléctricos que yo he tenido todos siempre que es yo le digo vine pagando hasta el mes anterior 40 dólares de luz y hoy se ha incrementado en 240 y tengo los mismos artefactos pero bueno aquí están los usuarios entonces denuncian irregularidades irregularidades donde están hablando mira aquí tenemos otra cosa que viene pagaba 70 dólares ahora 156 dólares pagaba 70 dólares o sea oiga qué reporte le han caído que salga de aire arriba no solamente aquí alrededor aquí están los canales de televisión mi hermano no se venía de al fuego si mi hijo es una mentira pero no escuchalo ya 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 debes ni aburrarnos pero eso no se da no se da el señor presidente de la república dijo que este mes la mitad el 50% cuánto tu pagabas mi hijo cuánto pagabas tú 80, 70 dólares cuánto está pagando ahorita 156 dólares el 300% paga este señor de luz Cuando hay cuotas de luz señores ¿Qué le ha dicho ahí adentro? ¿Qué le dice? Que tiene que pagar igual No, solamente voy a pedir el código Para acercarme a la ventanilla Pero igual tienes que pagar el consumo ¿De qué sirve? De nada, ahí están los problemas señores Entonces, ¿qué se puede hacer ahí a Asamblea? Vamos a llamar al ministro de la Asamblea Nacional Y vamos a llamar a los delentes en él para que responda No es posible que la gente pague el 300% Cuando hay cuotas de luz en el país ¿Quién responde por los artefactos quemados? ¿Quién responde por las de veras no se han acondicionado De la gente que se han dañado? En este momento vamos a hablar con algún directivo Sí señor, ojalá bajen Bueno, bueno, aquí vemos entonces Bueno, aquí es la situación En la agencia Garzota Donde en estos momentos Donde en estos momentos No hay una respuesta A un directivo Un directivo Hoy lunes 29 de abril Aquí en Senel Empresa Eléctrica de la Garzota Donde he hecho presencia como asambleísta fiscalizador de la provincia del Guayas En mi comisión han llegado más de 200 denuncias Por el incremento de las planillas Hasta el 300% Aquel que pagaba 10 dólares hoy paga 40 Aquel que pagaba 40 paga 200 Ustedes tienen los testimonios de lo que hemos manifestado Hoy ha sido un día difícil No permitían el ingreso Haciendo valer mi condición de asambleísta fiscalizador Junto a la policía A quien agradezco Logramos entrar Y constatar los testimonios de las personas Que han sido perjudicadas Estaremos preparando Estamos preparando dos contenedores de artefactos Que se han quemado En la provincia del Guayas Cocinas Neveras Aires acondicionado ¿Quién responde por los daños ocasionados Con los cortes del fluido eléctrico? Nadie Como dice el señor Es verdad Es ahora Que tiene que responder el señor ministro de energía A quien llamaremos al pleno El señor gerente de esta empresa No ha querido ni siquiera bajar a recibirnos Porque siente vergüenza De lo que está pasando en esta empresa Así no se hace patria Yo represento a la gente pobre En los sectores populares Que son el 90% Que son los más perjudicados Ellos tienen las cocinas de inducción Que se las metieron por la ventana Que trabajan con energía eléctrica Hoy son artefactos quemados ¿Quién responde Por todos los artefactos quemados En la provincia del Guayas? ¿Quién responde por los incrementos De las planillas del fluido eléctrico? La gente dice nadie Sí señor Tendrá que responder el gerente de SENEL Que será llamado al pleno Y tendrá que responder también el señor Ministro de energía Porque no solamente tiene que ser De escritorio Precisamente esto pasa Porque los ministros no vienen A ver qué sucede En las cejas A las cuales les perjudicen ¿Si la ciudadanía Con que iban a reducir El tema de las facturas En este corte de energía eléctrica? Todo ha sido un mil engaños Señor periodista Usted es testigo Aquí tengo un usuario ¿Cuánto pagaba usted señor? Aquí me parece algo bien raro En la planilla dice 59,29 Sin embargo en el banco Me han cobrado 73,04 Eso me parece un verdadero robo, abuso ¿Y qué justificación le da aquí? Ninguna Que pague que después sueldo Tuve que pagar en el banco Y aquí la planilla dice un valor Y acá en el banco otro valor Siempre pagó ese valor Desvergonzado lo que ha hecho la planilla Pagaba 56 dólares 79 Casi 30 dólares más Mire usted Los grandes problemas que tiene la ciudadanía Nos han bajado realmente Nos han bajado en las planillas De energía eléctrica Muy amable Sí señor Aquí estamos por eso mismo Para sacar esto a la luz Y el señor ministro Tendrá que responderle a la ciudadanía El señor gerente de Samuel Tendrá que responderle en el pleno Así es Todo lo que está sucediendo Con la ciudadanía Voy nuevamente a poner mi reclamo Le agradezco Muchas gracias Ok, gracias señora Muy amable